Hola mis chicos y chicas Cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos al día 4 de este reto Cuerpo de Playa. Hoy vamos a hacer unos ejercicios enfocados en pecho, espalda y un poco de abdomen. Vamos a trabajar más el abdomen porque sé que todos y todas queremos mantener ese abdomen duro y fuerte. Entonces vamos a hacer al final un entrenamiento de rodillito. Yo sé que les había compartido un videito de rodillo, entonces vamos a hacerlo. Entonces las que no tengan el rodillo ya saben cómo es la variante que es con una barra y los discos que sean redonditos lo trabajan de esa manera. Si tienen un acompañante, que le tengan los pies para que ustedes puedan hacer el recorrido si es primera vez que lo hacen. Es durita. ¿Qué pasa con esa rutina? Va enfocado en abdomen, parte lumbar, brazos, o sea, trabaja todo. O sea, por eso me encanta al final hacer esa rutina. Espero que les guste, se motiven y si no han empezado este reto, empiecen el reto mis chicas que vamos a tener este cuerpo de playa. Ustedes pueden. Vamos con esta rutina. Iniciamos con nuestro primer ejercicio. Lo vamos a hacer en viserie. Vamos a hacer, estarnos en una posición así como cuando vamos a hacer peso muerto. Vamos a bajar bien la espalda, la espalda recta, las rodillas. Las van a flexionar un poquito y van a hacer el recorrido así con esa mancuerna. Entonces baja profundo y suben, hacen una pequeña contracción. Baja nuevamente y pequeña contracción arriba. Así vamos a hacer 10 repeticiones. Y luego cambiamos igual la espalda siempre recta, sacando el glúteo, las piernas semiflexionadas. Y bueno, abajo recorrido la mancuerna y viene hacia la cadera la mancuerna. Baja en profundo y hacia la cadera. Una pequeña contracción. Así también vamos a hacer 10 repeticiones de este movimiento. Este primer ejercicio es en viserie, como les dije. Y vamos a hacer 4 series del primer ejercicio. 10 repeticiones por cada movimiento. Y pasamos a nuestro segundo ejercicio igual en viserie. Vamos a hacer remo al pecho. Entonces vamos a bajar. Hacemos pequeña contracción y subimos totalmente. Estiramos brazos y nuevamente bajamos y hacemos la pequeña contracción. Vamos a controlar bien esos movimientos. Se enfocan bastante en esa espalda. Esa espalda bonita, esa espalda tonificada, esa espalda cero grasa. Entonces vamos a hacer así de ese movimiento 15 repeticiones. Y luego pasamos a hacer remos sentados. Acá van a utilizar la barra de esa manera. La pueden manejar en supino o en pronación. Entonces como ustedes lo quieran manejar, como ustedes se adapten más al movimiento. Entonces sentadito, las piernas igual un poquito flexionadas y van. Contraen, sostienen más o menos 2 segundos. Y bajan, bajan, dejan hacer el recorrido completo. Y nuevamente suben. Pequeña contracción, 2 segundos. Y nuevamente bajan. De este movimiento vamos a hacer 10 repeticiones. Un pesito que ustedes les puedan exigir bastante a esa espalda. Pero tampoco sin perder la técnica. Así vamos a hacer 4 biseries de este movimiento. Y ya pasamos a nuestro tercer ejercicio. Lo vamos a hacer en este banco. Vamos a utilizar estas mancuernas. Primero hacen el movimiento. Acá como lo ven, bajan hacia la parte del pechito. Y suben totalmente. Inhalan al bajar. Exhalan al subir. Pequeña contracción, contracción. Concéntrasen en ese bracito, en ese gordito que tenemos ahí como al lado del brasier, ¿verdad? Ese gordito. Yo siento que se trabaja bastante. Entonces hacemos 10 repeticiones. Acá baja y nuevamente suben. 10 repeticiones. Y luego combinamos con este que es abiertico. Acá. Pequeña contracción al bajar. Y suben. Inhalan al bajar. Abren un poquito y suben. Igual hacemos 10 repeticiones de cada movimiento. O sea, son en biserie. Hacemos 4 biseries de este movimiento. Y pequeños descansos entre biseries. Son más o menos 30 segundos. Poquito descanso. Y pasamos a nuestro cuarto ejercicio. Lo vamos a hacer en este banquito. Lo vamos a utilizar con una barra. El peso yo coloqué solamente un disquito de 2.5. Yo siento que no puedo con más peso. Entonces igual vamos a hacer. Pero en este si lo vamos a trabajar solito. Hacemos 15 repeticiones. Igual. Inhalan al bajar. Pequeña contracción. Y suben. Cuando ustedes también manejan una excelente respiración. Están trabajando abdomen. O sea, están trabajando las abdominales. Entonces muy concentrados también en este movimiento. 15 repeticiones. Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones de este movimiento. Y pasamos acá a este. Mi último ejercicio favorito. Que es con este rodillito. Esto es lo máximo. A mí me encanta. Yo siento que trabaja todo. Todo brazos, tríceps, hombro, espalda, pecho, abdomen. Este es un ejercicio completo. Entonces por eso me encanta hacer este rodillo. Y por eso lo quise complementar en esta rutina de hoy. Entonces vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones con el rodillito. O 10 repeticiones las que ustedes puedan sacar. Eso cada quien tiene su nivel. Controlen ese movimiento también al bajar. Entonces ¿cuál es la clave? Inhalan al bajar. Y sostienen. Y exhalan cuando suben. Y así ha sido toda la rutina. ¿Qué tal este trabajo con el rodillito? Espectacular. Yo quiero que ustedes lo practiquen. Así sean 5 repeticiones que saquen, no importa. Todo se puede. Espero que les haya gustado esta rutina. Que se haya motivado a hacer este reto. Y recuerden siempre dejarme en todos sus comentarios. Déjenme su like. Y si son nuevos en este canal. Yo los invito para que se suscriban. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan esta serie de videos. Para tener ese cuerpo de playa. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!